La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes en la sexualidad femenina y nosotras también estamos, ¿verdad, Laura? ¿Qué tal, Elena Trujillo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Aquí las psicoanalistas del Grupo Cero, hoy de nuevo en estos micrófonos. Y Laura, el tema que te propongo. Uy, a ver, a ver, a ver. Por la actualidad del tema y porque es algo que en algún momento nos ocupa a todos. Obsesionados con el amor. Obsesión no es amor. Por ejemplo, la música en la actualidad, los cuples, los tangos, los boleros. Elena, si me permites, te voy a leer una cosa que estaba leyendo el otro día y se me ha venido, que puede ser interesante que lo podamos traer aquí. Es de una parte de la obra de Simon Freud y el capítulo se llama sobre los tipos libidinales. Y en esta ocasión te habla del tipo erótico y te voy a leer un trocito de lo que dice. Los eróticos son personas cuyo interés principal, la parte relativamente más considerable de su líbido, está concentrada en la vida amorosa. Amar, pero particularmente ser amado, es para ellos lo más importante en la vida. Háyanse dominados por el temor de perder el amor y se encuentran por eso en particular dependencia de los demás, que pueden privarlos de ese amor. Aún en su forma pura, este tipo es harto común. Existen variantes del mismo que obedecen a las variables combinaciones con otros tipos y al agregado más o menos considerable de elementos agresivos. Desde el punto de vista social y cultural, este tipo representa las demandas instintivas elementales del ello, al que las demás instancias psíquicas se han rendido docinmente. Es decir, una persona que tenga esa dependencia, esa obsesión, porque podemos equipararlo un poco también a esa dependencia, podemos sospechar que está gobernado por el ello solamente. Tiene toda su energía, todo su líbido puesto incluso en ser amado. Y eso es un problema. Bueno, más que nada porque, claro, si uno demanda solamente amor y de ese tipo, amor sexual, bueno, también pierde uno la realidad, ¿no? La civilización, la sociedad, el amor a los demás, además que es una fuente de insatisfacción grandísima, grandísima porque, claro, siempre quieres estar en la posición de ser amado y eso es imposible porque es una demanda excesiva hacia el otro. Parece más que pides a tu mamá que a otra persona, que igual a lo mejor no le permite estresar y tener un amor más libre, ¿no? Que te permita poner esa energía en otros lugares porque si la concentras solamente en un lugar es que es imposible. Vas a llenar otro de exigencias y es un amor condenado un poco a, bueno, incluso hay personas que están un poco en la enfermedad, ¿no? Tanta obsesión en el amor, ¿no? Esa misma palabra lo dice, obsesión en el amor. Y es muy frecuente, podemos atestiguar que hay muchas consultas, muchas personas que lo padecen y que a lo mejor buscan en las redes también preguntas y fórmulas para retener a su ser amado o para conseguir ese amor o para sentirse emparejadas y que gastan una gran cantidad de energía psíquica en esa cuestión y están sin darse cuenta dentro de esta problemática en la cual su dificultad está en amar, en su imposibilidad de amar al otro. Y aquí tengo otra frase de Freud que dice, se ama con la libido, es por eso que ahí donde ponemos la libido pasa a ser de nuestro interés. No hay sujeto del amor, somos víctimas del amor, es decir, víctimas de nuestro propio narcisismo. Amamos lo que de nosotros ponemos en los otros. Nos recuerda, bueno nos recuerda, nos enseña el psicoanálisis, las características de nuestro propio funcionamiento y nos dice, somos contradictorios, somos sujetos divididos, por eso cualquier razón que queramos aplicar a la hora de la explicación de los fenómenos de los fenómenos de nuestra vida no sirve porque tenemos esas contradicciones y esas divisiones en nosotros pero a la vez, a veces queremos reducirnos a ser esto o lo otro. Pero en ese polo de ser amado es necesario primero el polo de amar porque amar supone poner la energía de uno en algo exterior que aquí dice que es narcisista porque siempre pongo algo mío en el exterior pero aunque sea narcisista ya estoy poniendo en otro la posibilidad de desplegar un elemento fundamental de nuestra energía psíquica que es el concepto de trabajo es decir, que es mucho mejor hacer algo por el otro que fantasear en el otro que cada vez que yo pienso en el amor como ese ideal que cada vez que yo tengo un conflicto con las personas con las que estoy con las personas con las que digo amar porque no coinciden con esas cosas que yo quiero recibir esa retroalimentación del amor que yo espero del otro cada vez que me enfado por eso estoy queriendo que el otro sea yo cuando el otro es diferente a uno dice Kierkegaard, el filósofo, que el amor transforma todo lo viejo en un nuevo encuentro que hay una repetición, que hay algo de uno que se repite pero cada vez es nuevo uy, eso es difícil de entender cada vez hay una nueva persona en cada uno en el otro claro, ni el objeto es el mismo, ni yo soy el mismo cuando soy el mismo es porque hay una permanencia patológica ya en mí porque cuando estoy dejando que mi aparato anímico, mi psiquismo, mi lenguaje que es habitado por mí se exprese, trabaje, no me estoy enfermando, estoy expresando y estoy produciendo las maneras que, bueno, que mi relación con la realidad puedo tolerar pero cuando me freno, me reprimo, me cohibo, cuando tengo dificultades para expresarme cuando tengo dificultades para poner mi energía en alguna actividad estoy trabajando en la fantasía, en la ilusión entonces claro, me estoy alejando de la realidad, estoy imposibilitando esa novedad que necesita el amor sí, además que claro, que si tú pretendes como tú decías, Elena poner el otro en tu ideal también te quedas un poco en el enamoramiento porque el amor es incluirlo incluir las palabras y realmente a veces vemos que uno dice, este es mi pareja, estamos en relación pero es que ni siquiera han llegado a tener una relación ni siquiera son pareja habrá que pensar que es ser una pareja habrá que pensar también que las canciones que esas canciones que tanto éxito tienen y que gustan a personas de distintas edades es decir, aquello actual también incluya otro tipo de letras porque esas letras que tienen no son reales nuestras verdaderas pasiones no se juegan de esa forma porque no incluyen la contradicción que hay en nosotros que digo una cosa y hago otra que digo una cosa y espero otra de ti no incluyen el inconsciente por eso nosotras vamos a hacer canciones y vamos a traer como siempre las canciones de de los cantantes del Grupo Cero que tienen perfiles posibles humanos porque no transmiten ninguna moral porque el psiquismo el inconsciente es amoral bueno yo he escuchado cada letra que a lo mejor se te pega el ritmo pero cuando te pones a escuchar la letra tú dices hay lo que está diciendo no además que que ves como en cada época te transmite la manera de los celos como se relaciona la mujer con el hombre el hombre con la mujer como te lleva incluso a esa obsesión por el amor como si todo fuera destinado en la vida a ese amor que hemos visto en muchas ocasiones que es de la especie porque realmente es algo que no produce nada en el sentido de que no produce el bienestar al sujeto psíquico a la persona que hay amores que te llevan a la infelicidad por eso porque ese tipo de amor es un amor obsesivo que te niega el crecimiento y que hace quedarte ahí en ese lugar donde están los dos pegados en esos ideales o esas primeras familias una de esas obsesiones en el amor aparece en la película Rebeca de Alfred Hitchcock en la cual pues una mujer se casa con un viudo y va a vivir a su casa y empieza bueno pues a descubrir la presencia de alguna manera implícita de la anterior mujer de su esposo y se establece como una obsesión o se devela la obsesión de ese esposo por su mujer como una dificultad para evitar esa nueva mujer ese nuevo matrimonio que se construye claro es que es una energía que se consume mucho en el sujeto esa cuestión amorosa pero que encubre también algo que tiene que ver mucho con la determinación de la especie que nos impone que nos impone unirnos a otro ser para reproducirnos que nos impone unos estándares morales que tenemos que cumplir y si nos salemos de ellos parece que uno no está viviendo no está haciéndolo adecuado y no está amando cuando hay muchas formas de amar además más civilizadas y además para algunas personas más recomendables porque la práctica del ejercicio artístico científico la práctica de determinadas disciplinas son formas de amar porque dan al otro algo que uno no de otra manera no podría utilizar entonces es una generosidad para personas que uno no va a conocer no solo te doy un beso para que me des un beso a mí entonces Elena si no me llama todos los días si no me dice que me quiere tantas veces si prefiere irse a dibujar o prefiere irse con sus amigos antes que conmigo eso quiere decir que me quiere o que no me quiere bueno yo recuerdo un consejo que hace unos años dio el doctor Berasa que dijo si no te deja ir a estudiar no te quiere si no te deja irte a divertir no te quiere si te dice cómo tienes que vivir no te quiere me quedo con eso tanto para el hombre como para la mujer yo sé que es un reto difícil porque cuando uno ama teme perder al objeto amado porque uno tiene fantasías y sobre todo porque uno como el otro tenemos deseos y como digo reitero contradictorios pero bueno para eso está el psicoanálisis para aprender a tolerar esas contradicciones que hay en nosotros y poder convivir mejor con otras personas porque recordemos que no hay parejas ideales hay parejas que trabajan el amor y permiten que cada uno tenga su vida temer perder al otro quiere decir que esa persona no la puede sustituir por nadie y eso es imposible amar tiene que ver con que tú puedas cambiar de persona que estés en si estás en el verbo amar con cualquier persona puedes establecer relaciones pero claro si si crees que esa persona es solamente va a ser esa persona única para ti y no va a haber otra persona que lo pueda sustituir hay que sospechar que ahí a lo mejor como está amando uno claro hay que hacer un trabajo y nosotros les indicamos que que se realiza a través del psicoanálisis del proceso psicoanalítico conversando con un psicoanalista que sabe escuchar estas cosas inconscientes que se manifiestan en uno que es un un ejercicio de gran beneficio para la vida y que además nos amplía el pensamiento y bueno y nos acerca a lo que tenemos más cerca que es el futuro bueno Laura bueno Elena ya sabes que los malagueños también tienen que escribir al correo electrónico la sexualidad femenina radio arroba gmail.com que no sean araganes que nos escriban sus consultas animaros animaros y que nos digan claro y que nos digan que calorcito hace por allí por Málaga bueno ahora regular y también regular bueno y también nuestros amigos mexicanos que nos escriben que nos siguen que sigan que sigan adelante que se suscriban al canal youtube que seguimos cada vez siendo más y así seremos mejores para hacer este recorrido juntos la sexualidad femenina este espacio de psicoanálisis con psicoanalistas del grupo 0 continuamos el próximo día Laura nos vemos la próxima chao gracias la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radio tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por skype ¿por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto o la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje a ti para transmitir suscríbete 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 a ti suscríbete a ti